De Dubai para Budap y bajamos en un yate Haciendo el amor lo mío, dentro de ella late Parte que parte, la tengo de remate De República Dominicana, el magnate Yo la dejo, que maneje el Lambo Lo que tira lo cambio, se lo Lambo Donde llegamos nos pagamos entrada A mi me gusta Diola, a ella le gusta la entrada Tu eres mi bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho, conmigo la macada Bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho, conmigo la macada Bueno voy pa' esta línea y me hago completa Olro las fresas, los deje en celo Y como osu con sabor a caramelo Siempre en alta, sin bajar el vuelo Original desde los tacos hasta el pelo Ando con el alfa en el RD Adentro de Lambo, que tu envidia no se vela Tengo chocando en la pared Preguntándome si me operé Tu eres mi bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho, conmigo la macada Bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Bombo, de fresa y sabor a chocolate Tu me gustas mucho, conmigo la macada Tu con el consolador y la mano pensando en mi Sé desde que alguno te pudiste venir Tu loco en la pared que te suba y de arriba No pienses en el futuro Aquí todos los cuartos se botan Vamos Matila, yo sé que te gusta Tu abuela me puso claro que tú eres una puta Pero así como tú es que me gustan Que me agarran los míos y los cucutan De vacaciones pa' Cancún Después nos vamos pa' Tulum La para de la pared, ella lola, la de luna Y tú, dile a tu novio que yo no me tranco Lo que porta mi malete lo tiene en el banco Unyek, 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 unyek Unyek, 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 unyek Ka, ka-ka-ka-ka Original de los tacos talpa el muñeek Tú me gustas mucho, tú eres mi bombón De fresa y sabor a chocolate De fresa y sabor a chocolate Tú me gustas mucho, conmigo la macate De fresa y sabor a chocolate De fresa y sabor a chocolate De fresa y sabor a chocolate Tú me gustas mucho, conmigo la macate Mami Dile a tu amiga que no te invite para el spa El asiento del Mercedes y la Roll Roy down masaje Te presento la reina y la princesa de Dubai y Arabia ¿Quién es esa? Nessi El animal, el criminal, the best Mambo King D.J. Luia Santo niño Ne meto Here is this music White Lion Air Salvi L-A-R-E-R-B-A-R-S-B-A-R-C-A-R-C-H-A-R-C-A-R-C-A-R-C-A-R-A-R-C-A-R-C-A-R-C-A-R-C-A